Son las 8 y 10 del 7 de agosto del 2019 y es del fragmento 164. Un hombre en soledad pasa por la calle y saluda con alegría a Neyé desde el exterior. Neyé lo invita a pasar y se lo presenta al personaje del peregrino. Es uno de los argentinos a quienes el personaje del peregrino vio irse ese amanecer tan temprano. ¿Vos querés tomar alguna otra cosa? Le pregunta. Neyé y el personaje del peregrino aceptan gustosamente su invitación y repiten café y él los acompaña. Seguí, seguí, le pide a Neyé ahora que por él no interrumpa la explicación que estaba dándole al personaje del peregrino. No te importa entonces, Arturo. No seas boluda. No seas boluda. Claro que no. Neyé señaló las cinco esferas en la zona de la singularidad. Las esferas estaban separadas por una línea de cualquier modo. Sobre la línea dos de ellas, una con una M en su interior y de un gris azulino que codifica únicamente la combinación de AUG, la conocida como metionina, un origen, y a su lado otra, como una W en su interior, que codifica únicamente la combinación UGG, el llamado trictófano. Y bajo la línea, las tres siguientes esferas, con sus propias combinaciones de tripletes que no codifican ningún aminoácido en las células eucariotas, lo que no es arquea, lo que no es bacteria, y que también son llamadas codones stop. Y ya por último, en la cuarta cara del semántico cubo, una impresión a tamaño gigante de una célula que está siendo intervenida transgénicamente y sobre la que el artista había sobreimpresionado la molécula de la fe, una metáfora compositiva en la que sólo era posible diferenciar los trictófanos porque eran los únicos que habían sido identificados. Y el resto, no, y el reto planteado consistía en que aplicando la intuición estética uno podía formular a qué aminoácidos estaban representando las otras esferas, e incluso a qué codones. Y algo en lo que podía ser de gran ayuda el monolito del RNA mensajero, que era lo que estaba esperando en la cara B del Kubrick y que representaba un camino físico en el que esas mismas esferas lo que mostraban eran momentos del paisaje y que recorriéndolo podían ser identificados. Neyé ahora se sentía casi segura de que, en realidad, lo que esos momentos mostraban se localizaba en el itinerario que había recorrido el personaje del peregrino y no en el que ellas habían recorrido porque eso le parecía que tenía más sentido. Y el último elemento que componía el conjunto se hallaba en la también cara B del blanco sobre blanco de Malibic, el genoma del artista, en una representación digital como la que Arturo había podido conocer en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Y entonces fueron Marcelo y Alfredo los que le saludaron desde el exterior y a quienes Neyé también invitó a unírseles y mientras Esma ya no tardaba en llegar. Tanto Arturo como Marcelo y Alberto y Alfredo eran argentinos y psicoanalistas, pero además los tres coincidentemente eran lacanianos. Y así fue como sin presentirlo siquiera el personaje del peregrino va a descubrir la existencia de esos discursos que no son precisamente el discurso del placer, los discursos que constituyen el lazo social y que Neyé en una parte promete descubrirle de otro modo, que fue cuando los seis decidieron cambiar de lugar y comenzaron por pedir pulpo a Feira y para beber Ribeiro y se pasa página. El personaje del peregrino se ha dado una ducha reparadora y ha salido de nuevo a la calle. En el mesón Marronda le han confirmado que en Ocádago existe al menos una pensión y se ha esperanzado. Ha pedido un vino de la tierra y le han puesto uno excelente. Y así ha sucedido en el siguiente bar en el que ha estado y ha preguntado por ellas y luego ha avanzado por la avenida del doctor Escobar porque por ahí le han indicado que debía continuar mañana y después de dejar la casa de Oconcello atrás ha visto la primera flecha a la altura del parque. La bodega fino se sitúa justo enfrente y se ha decidido por adentrarse ahí a cenar algo ligero y no en el hostal de trato correcto pero frío y se pasa página. La buena mujer les había avanzado que la misa de esa hora siempre era coral y que serían cuatro los oficiantes. Alexia, la letanía del Ave María de las Beatas la sugestiona y termina por abrazarse a una monjita de un convento de Betanzos que le ha regalado un rosario de ámbar de una belleza indescriptible. La monjita le ha confesado a Alexia que lo que a ella más le duele es que le hayan jubilado porque decían que se había ido poniendo rara. Al personaje del peregrino a eso lo ha desconcertado bastante lo reconoce porque nunca se le hubiera ocurrido pensar que la caridad de las monjas actuase así pero entonces unos alemanes se han sentado detrás de ellos y han comenzado a hablar de Alexia que no puede entenderlos a sus espaldas. Los alemanes la han reconocido porque aunque son protestantes estuvieron en Lanzarote el día que el novio, editor de Alexia presentó su libro Conversaciones con un semental. Luego prosigue un breve periplo por la historia del origen del protestantismo y se pasa página. Fragmento 165 El queso de Tetilla les parecía muy bueno y el vino, a pesar de ser más de los pensados iban a tardar en consumirlo. Habían invitado a todos a participar en el festín pero la pareja de lituanos ha preferido otra cosa y los canadienses y Natasha regresar al bar de Jaime. Solo que algo con lo que era difícil contar era con la aparición de la madre Era la mujer de bóveda pero sin la niña y con un atuendo como el de todos Ahora era difícil diferenciarla Las Alexia y Marco estimulan a ver para que hable quieren saberlo todo de bóveda Así que ver consciente sale al exterior y salía un nuevo cigarro de marihuana Tal vez piensa el personaje del peregrino sea eso mismo lo que le torna tan convincente y locuaz Antes incluso le había parecido escucharlo tartamudeando Alexia de Turín y Marco de Pésaro lo imitan pero todos los demás se abstienen La doctora Osip ha debido dejar deslumbrado a Berg con su conocimiento de la planta porque él inmediatamente se ha mostrado interesado en saber más Sin embargo ella y un poco para perplejidad de todos se ha manifestado antagónica y lo ha cortado Al personaje del peregrino le ha resultado curioso que a la doctora Osip Berg le desagrade porque Berg es alguien que pese a los reparos iniciales te seduce casi que sin que te des cuenta pero incombustible y a diferencia de cualquiera de ellos Berg al segundo parece estar listo para pasar a la carga y el 15 de marzo dice los canóforos y el 15 de marzo vaya los canóforos un colegio llevaban en procesión manojos de cañas para conmemorar al atis del cañaveral el atis del abandono poco ha podido seguir ver hasta ahí y se cierran comillas poco ha podido seguir ver hablando porque de pronto se escucha una sonora carcajada y la doctora Osip ya no va a dejar de reírse y aunque no se comprende que es lo que puede parecerle tan gracioso el hecho de que se inmole al toro para ofrecerle sus genitales a Cibeles Abrente por el contrario tiene una teoría piensa que de lo que se ríe la doctora Osip es del hecho de que Ver se tome a sí mismo demasiado en serio cuando lo que dice podría decirlo cualquiera Abrente piensa que algunos han despertado y que la parresía de los cínicos es muy conveniente recuperarla y ahí se asaba la fiesta que es probable que fuera lo que la doctora Osip perseguía y Ver y los otros se retiran al interior del albergue mientras a Abrente Nicola y al personaje del peregrino la doctora Osip le sugiere que den un paseo y se pasa página Ver y Neyé por fin se les unen pero sin la modelo el personaje del peregrino se ha levantado con la intención de pedir otra ronda para todos cuando Ver le ha seguido para preguntarle si acaso podría molestarle y ya que con la modelo las cosas no han prosperado que él intenta divertirse un poco con Neyé en absoluto le dirá el personaje del peregrino aunque ha de reconocer que bastante contrariado porque ahora sabe que Ver es de esos individuos que tiende a dar por hecho demasiadas cosas y aunque también sabe que no es de su incumbencia le pregunta por lo sucedido con la modelo a lo que Ver solo le responde que no se sintió interesada así que agarró sus cosas y se marchó en busca de un hotel y por lo que la cama les iba a salir a todos un poco más cara cuando ambos se han incorporado a la mesa el personaje del peregrino ha descubierto que en ese momento se estaba hablando de Agamben y de esa oscura figura que él rescata del derecho romano arcaico el homo sacer que en la teoría biopolítica sirve para explicar la procedencia de la idea de la exclusión social pero Esba dice que esa precisa forma de aproximarnos a la actualidad desde los vínculos históricos en realidad ya estaba presente en el Ortega y Gasset del exilio cuando en 1941 redacta su ensayo del imperio romano y tras esa disertación aquí se hace entrar en juego al expósito de la inmunidad y la comunidad pero y entonces la UMA quiere saber ver y se pasa página y hay unos versos tomados de la carta de creencia de Octavio Paz y eso era encima de Villa en el PK 14,1 y la tarde es una brasa que se consume prosigue Octavio Paz en un verso perfecto que reseña ese momento con un acierto absoluto Borges escribió un breve ensayo acerca de ese Svedenborg al que August menciona como si se tratase de un mentor y el espíritu humano que le iluminó es como se refiere a él pero August también reconoce pasmosamente no haber oído hablar jamás del autor del laberinto de la soledad convergencias y un buen número de otros ensayos premio Nobel de literatura en 1990 es que hoy llevo las encías puestas porque voy a ir al médico y no veo absolutamente nada y lo que Borges dice es que a Svedenborg le debemos un método personal para fijar las longitudes y un tratado sobre el diámetro de la luna Svedenborg el mismo hombre que en 1716 había iniciado en Uppsala la publicación de un periódico de carácter científico que hermosamente tituló Daedalus Hiperborius y aunque el hecho cardinal de su vida como algo más adelante Borges relata ocurrió en Londres en una noche de abril de 1745 eso que Svedenborg denominó grado de discreto o grado de separación y al que precedieron sueños plegarias periodos de incertidumbre y de ayuno pero también de aplicada labor filosófica y científica cuando un desconocido que silenciosamente le había seguido por las calles de Londres y de cuyo aspecto nada sabemos apareció de pronto en su cuarto y le dijo que era el señor de modo que Svedenborg a partir de ese instante podía conversar con los muertos los demonios y los ángeles de Sjeldrick ahí Agus y el personaje del peregrino habían alcanzado un monolito labrado con el nombre de Santiago la vieira el bordón y la calabaza comenzando a ver esas cruces por la valla que delimita el perímetro del aeropuerto santiagense después el sonido de un arroyo y a partir de ahí el sonido de los elitros del campo se torna inmenso han salvado una carretera y sin apenas luz se mueven en descenso cuando el trino de un pájaro inimaginable impulsa a Agus a hablarle al personaje del peregrino de aquel día en el cementerio de Montparnasse cuando meciéndose el viento le indicó que se detuviera y hasta que moderando su paso se paró y un mirlo negro oculto entre las damas de un árbol quebrado surgió parroteando de su nido y se posó en una cruz de piedra Agus luego dice que el pájaro lo mira y que mientras lo mira da unos picotazos en la cruz pero como para llamar la atención y entonces Agus lee en el epitafio quien me siga no andará en las tinieblas así que cuando el pájaro emprende el vuelo perdiéndose entre las tumbas él lo sigue sin reflexionar y descubre que el pájaro se ha posado ahora sobre una capilla en la que Agus antes ni siquiera había reparado y en la que lee la siguiente inscripción la tristeza se convertirá en alegría Agusa que ha admitido que conoce el significante que los psicólogos han inventado un desagradable nombre griego en palabras suyas para definir la tendencia a ver analogías por todas partes pero también que eso nunca le ha asustado porque en todo existen semejanzas puesto que todo está en todo y en todas partes así que cuando el mirlo voló y le condujo más lejos por el laberinto sepulcrar gorgojeando inusitadamente sonidos que Agus le habría gustado comprender y hasta desaparecer al pie de un saúco lo que Agus descubrió fue el sueño de un artista la visión de un poeta o más bien un recuerdo semiolvidado y refrescado por las lágrimas de la aflicción un niño de corta edad conducido por un ángel más allá de las nubes hacia el cielo y mientras ellos y mientras ellos aquí han han alcanzado Sanpello en la noche pero en esa noche en la que todavía no reina la más completa oscuridad y donde la luz del frontal apenas ilumina nada aunque al menos la señal han podido localizarla para orientarse y siguen adelante porque aquí pedir algo distinto sería inútil ya que no se ve a nadie y me voy pitando